Tú eres la chica que yo quiero Tú eres la chica, tú eres la chica que deseo Por las noches sueño contigo y deseo que estuvieras conmigo En mi brazo, en mis labios, en mi mente, en mi cuerpo, en tu cuerpo Tú eres la chica, tú eres la chica que yo quiero Tú eres la chica, tú eres la chica que deseo Por las noches sueño contigo y deseo que estuvieras conmigo En mis brazos, en mis labios, en mi mente, en mi cuerpo, en tu cuerpo Y vaya para ti, salva el dueño de los jóvenes